Pero tenemos en la línea, mi querido Javier, al padre de Octavio Ocaña, el señor Octavio. Octavio Pérez, bienvenido. Octavio, bueno, con novedades. Muy bien, muy bien, gracias. No le escuchamos, a ver, ¿nos escucha? Como siempre, un gusto. Nos escucha porque no le escuchamos nosotros. A ver, ¿cómo está? Hasta ahorita le estamos escuchando. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Le digo que mucho gusto saludarlos. Gracias. Que se acaba de reunir con sus abogados porque salió la noticia, si me quitan el doble fondo, por favor. Salió la noticia de que se había ya hecho público el peritaje del cual usted nos habló el 14 de marzo. Sí, mira, se filtró esa información, no fue de nuestra parte. Fue de la fiscalía porque yo le entregué en octubre, entregué yo esos peritajes. Desde febrero los hicimos, pero febrero, nos llevamos como seis meses. En cuanto lo acabamos, fue el cambio de la fiscalía con este nuevo fiscal, que la verdad nos ha apoyado mucho. No tengo nada que decir más del señor. Entonces, pero todo va bien, todo va. Ayer tuve una junta ya con ellos, se filtró esa información. Es real, eso lo mandé a hacer yo con todo mi equipo de abogados. Y eso es lo que determinan mis peritos, que así fueron las cosas. Obviamente, falta uno de la Guardia Nacional, falta otro de Derechos Humanos y falta uno interno de la Fiscalía de la República. Ahora, ¿el fiscal va a tomar en serio este peritaje tuyo, privado? Claro, claro, claro. De hecho, se lo entregamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ya van cinco meses que lo estaban valorando. Se filtró de parte de ellos, eso ya no fue mi culpa. Y para bien, para mí fue para bien, ¿no? Porque se levanta la voz una vez más y la mano y decirle que realmente mi hijo no se mató, ¿no? Tenemos uno en la cárcel, otro huyendo, que está huyendo ahorita. El fiscal ayer hablando conmigo me dijo, le vamos a doblar la... ¿Qué le parece? ¿O vamos de la mano? Si le doblamos la recompensa. Todavía no son trescientos mil, son seiscientos mil. Además, de hecho, aquí lo traigo en mi camioneta pegado. Me agarraron en la camioneta, volcando aquí en el DF ahorita. Mira, aquí lo traigo. Ah, muy bien, muy bien. Miren esa cara, por favor. Vamos a verlo. Ahí está la recompensa que le estamos pidiendo por él. Ahora va a ser el doble. Así que lo encuentre, por favor, que se comunique a la fiscalía. Y se le va a dar el doble que dice ahí. Entonces, ya para empezar, ya tenemos un detenido que ya lo vamos a... Ya no es homicidio culposo, sino ahora va a ser homicidio doloso. ¿Por qué? Porque ya se han ido cosas... Él ya no sale nunca a la cárcel. Y si agarramos a este tipo, pues menos. ¿Por qué? Porque uno venía manejando y el otro venía disparando. Este tipo sabe muchas cosas. Al momento que lo agarremos, en ese momento, este policía va a soltar toda la sopa. Y se van a confrontar los dos y va a decir cómo estuvieron los hechos reales. ¿Me entiendes? Así de fácil. Y tenemos otros siete u ocho investigando. Yo quiero acabar con toda esa corporación. Porque son unos corruptos, unos sin neto. No son policías, son delincuentes. Siempre lo he dicho. Ahora, don Octavio, una pregunta. Cuando ellos hicieron su falso peritaje y dieron a conocer que lo había hecho Octavio, el quitarse la vida. Todo esto no fueron las personas que ejecutaron. Esto fue directamente la policía. ¿Para esas personas no va a haber una consecuencia? Pues, mire, estamos luchando hasta que le agarró la uña a mi hijo. ¿Por qué? Porque no acordonaron la zona. Ahí hubo mucho manoseo. Ellos lo matan en una carretera. Si tú conoces México y eres de aquí, hay una carretera que se llama Chamapa, Toluca. La inicia de Cuauhtitlán y acaba en Toluca. Entonces, yo, de hecho, viví 28 años en México. Conozco la ciudad como la palma de mi mano. Y los policías municipales no tienen que hacer nada en una carretera federal para empezar. ¿Me entiendes? Ellos se metieron, rompieron todos los protocolos, rompieron todas las reglas. Incluso no tenían por qué venir disparando. O sea, tú fue mi hijo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hubiera pasado a una señora, a un niño inocente? Que mi hijo también era un inocente. Arriesgaron mucho la vida de terceras personas. Pero bueno, porque son unos burros, unos animales. Y no son policías para mí, porque la prueba está que, miren, ¿a dónde los tengo? Uno buscando, uno huyendo, y el otro está en la cárcel. Y el otro también voy por ellos. El que se me atraviese, voy por ellos. Yo no tengo ningún problema, ni miedo a nada, ni a nadie. Gracias a Dios. A eso nacimos para morirnos. Pero tendrías que demandar. Tendrías que demandar por todas esas malas praxis que hizo la policía. Los demandados están todos. Tengo una carpeta que tengo investigando muchísimos policías. Muchísimos, muchísimos. No creo que yo. Sí, porque aquí hubo alguien que hizo ese peritaje erróneo. Por, obviamente. Yo, mira, ya salió la luz pública ese peritaje. Ese peritaje para mí es el real. No sé cómo lo vean ustedes y la gente, yo creo que están conmigo. Claro. Y el de ellos, yo tenía un peritaje que lo hicieron con los pies. O sea, siete horas que estuvieron en el cuerpo porque yo le quité el cuerpo. En ocho horas se los mandé a quitar. Imagínate, ya me costó un año hacer estos peritajes. Octavio. Dime, dime. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo quedaste con los acompañantes de Octavio que iban en el auto? Es decir, ellos dieron una declaración muy rápida. Estaban asustados, tenían miedo o la policía los utilizó. No, la policía los torturó, los hicieron pedazos, los golpearon. Ahora, de preguntas, fue de ese momento. Tal vez ahorita hablamos de otra cosa. Ellos cambiaron su declaración y son amistades de nosotros. Entonces, en la vida iban a declarar eso. En la vida de ellos dijeron en su declaración que no, que nunca escucharon el disparo adentro, que los bajaron a puro trancaso, a golpes, con los rifles en la cabeza. Entonces, pues ya tengo todo en mis manos. Tengo todo. Pero eso, la fiscalía pasada. Esta es una nueva fiscalía de seis meses para acá. Es otro tipo de gente, gente estudiada, preparada. No hablemos de la fiscalía pasada, que son unos brutos, unos idiotas. No tengo otra palabra. La verdad, me porto decente, pero lo que le sigue. Y bueno, da bronca. Así es. Entonces, pues ya lo vieron ustedes. Ya se lo vuelvo a repetir. Uno está en la cárcel que no va a salir nunca, primero Dios. Y el otro, ¿cuánto lo agarremos? En cuanto lo agarremos, porque a fuerza ya estamos a punto de que caiga este tipejo. Don Octavio, ¿no le va a preguntar al fiscal José Luis Cervantes Martínez quién es esa persona que hizo mal ese peritaje, el que ellos presentaron en un principio? Tiene que haber también una consecuencia. ¿Encubriendo a quién? ¿Encubriendo a quién? Y él está tratando de resolver ese tipo de cosas. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí estaría la pregunta, que se la dejamos aquí en Chisme No Like. ¿Qué va a hacer con todas esas personas que hicieron mal el peritaje, que sacaron esta información errónea, que ensuciaron el nombre de don Octavio? Y que a usted le ha llevado un año de desenmarañar toda esta investigación. Y dinero, y gasta de energía. Y todo lo que me ha costado, como no se imaginan. Pero bueno, Diosito es grande y aquí estamos al pie del cañón. Y es que lo voy a repetir, no le tengo miedo a nada ni a nadie. Menos a estos idiotas, que les tenga miedo a mí. Porque yo voy con todo, ellos no saben de qué tamaño he crecido para esta situación. Muy bien, Octavio. No le malgó. Y personas que tengan ningún problema que yo, comuníquense conmigo, nos vamos a ayudar. Nada más cerrando el caso, amigo. Vamos, con policía corrupto que les haga algo, nos vamos a meter a la cárcel sin ningún problema. Porque tenés mucha experiencia ya, y eso es lo que te dejó la vida. Quizás una nueva misión. Así que dale para adelante. Gracias. Un abrazo a los dos. Cuídense mucho. Saludos allá, Miami. Hasta luego. Gracias. Gracias, Octavio Pérez, señoras y señores. Y hubo, hice un live, Berta Ocaña, ¿no? Ah, sí, vamos a verlo porque también habló al respecto. Si tú pensabas que esto iba a quedar así, impune, pues pensaste mal. Hicimos todo lo que pudimos y hasta más con tal de que pudiéramos lograr demostrar lo que realmente pasó. Y por supuesto de limpiar su nombre, que lo quisieron manchar tanto, pero pues no lo lograron. La realidad siempre ha sido otra. Buscamos una sentencia justa. Por supuesto que algo, algo que realmente valga la pena. Que demuestre que los policías sí pagan por su mal actuar y que también demuestre que la justicia sí existe. Estamos a nada ya de comenzar, pues sí, un juicio en contra del policía que está detenido, que es Leopoldo N. Y les estaremos compartiendo, por supuesto, muchos más avances en cuanto todo esto ya comience. Se trata de no dejar de levantar la voz ni permitirle a las autoridades que den un carpetazo y ya. Porque no es así. No puedes nada más cerrar una carpeta solo porque la tienes que cerrar y punto. Y porque vas a ocultar y tapar y proteger a personas y cosas que están detrás de una mala actuación. Nosotros en ningún momento quisimos permitir eso, el mal actuar por parte de la fiscalía. El policía que está detenido es el que disparó o el que se encuentra prófugo. Yo creo que hay mucha confusión en este tema. El policía que se encuentra detenido y por el que vamos hacia un camino, a una sentencia, es el policía que disparó. Es el que venía realizando los disparos a la camioneta de Octavio. Y el policía que está prófugo es el que venía manejando. Gerardo venía conduciendo. Y hay que tener muy en cuenta que venía golpeando a los demás vehículos que se iban atravesando en su camino. Hasta obviamente lograr amedrentar el vehículo de Octavio. Y por supuesto haciendo daños, no solamente a Octavio, sino a todo el que se atravesaba en su camino. Y los videos están. Claro, y no olvidamos también que venía disparando al aire. Lo que acaba de decir el papá, que se hubiera atravesado ahí otro ser inocente. Imagínense ustedes. Ya se mataban a un inocente, un civil que va cruzando la calle. Eso es terrible. Claro, pero imagínense cómo es este señor que tiene los recursos y la valentía para sacar su caso adelante. Y las relaciones y todo lo que ha venido luchando. Pero, ¿a cuántas personas en México se ven ante estos asesinos con la vida en las manos de lo que ellos decidan hacerle a la gente? Y no se le puede dar un seguimiento porque no tienes los recursos. No, y ellos nunca se imaginaron que estaban asesinando a un famoso. Ellos sabrán, ¿qué hicimos? O sea, porque si hubiera sido un civil normal, nadie se entera de esto. Así que bueno, vamos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.